¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Apil! ¿Qué digo te hace? ¡Negu mi asunto, ¡oh mate! ¡No! ¡ 있어서, ayeron arte! ¿Qué es lo que te ha visto? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, babá, qué hago esto? Puedo, qué hago esto? No, 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 no. Amén, ¿qué hago esto? Uy, babá. ¡No! ¿Qué hago esto? ¡Hebado ¡Más maduro! ¡No hay morrido! ¿Qué hago esto? Falo,grado. ¡Valo! oh no se fue un rato no 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 ¡Era! 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 ¡Era, papá! ¡Era! ¡Era, papá! ¡Ama ni por el resto de otros que no nos ponemos lejos. ¡ amigas! ¡Era! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo yo no me heído. ¿No fue a Thaíland, que no fue a Thaílanda. ¿Qué es Thaílanda? ¡Táílanda, qué es como a Thaílanda! Yo no fui a Thaílanda, me he pedí a Thaílanda! ¿No fue a Thaílanda? ¡No fue a Thaílanda. ¡Hé, Chuan! ¡Hé, Chuan! ¡Hé, Chuan! ¡Morre, chuan! ¡No se ha... ¡No se ha... ¡Tú no se ha... ¡Hé, chuan! ¡Hé, Chuan! ¿Puedo dar al gobierno? ¿Puedo dar al gobierno? ¡Ay, mi profesor está apareciendo! ¡Ah! I lo confía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Debería? ¿En qué mesa? ¡No me dieron a mi profesor! ¡Por qué! ¡Bien! Oh! 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 Me gusta muchoerte, ¿eh? Si no, две, ten, 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 ten! a a a a a a a ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Baba, ¿verdad! ¡El vas a dar mi mensaje! ¿Y lo has hecho? ¿Y vos buscáis? ¿Cómo se les voltea? ¿Adiós, si me lo leo en esta No tienes que hacer mi alma Pero la gente se hace cinco meses me dice que yo mi chico No tienes que miren ¿Qué te dice que yo? ¿Cómo te dicen? ¿Por qué la gente te hace un salto? ¿Qué te dice, ¿qué te dice? No, no tengo que pasar No, no tengo que parar te dice que te dice yo ¿Adiós, si te evas un placer Pues me dicen que en este momento No, 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 no.